Bueno amigos, ya estamos acá con Ángel nuevamente y Jochen, Jochen mira, tus regalos que te trajimos, una de tu cama nueva, Ángel como estas? Feliz, 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 como una lombriz, ahí viene el arquitecto, cansado arquitecto? Si vos, y todavía nos falta el segundo viaje vos, bueno ya llegué, falta el segundo viaje, si, pesa vos, José, Jochen y Ángel, hoy los raparon va, hoy puros cuques están, si, si, te quitaron el pelo José, puro soldado, puro cuque, puro soldado, saludos, Saludos, capitán, sí, saludos, José, bueno entonces, toca ir a echar el segundo viaje, también amigos, el arquitecto trajo una y yo traje esta vez, no van a decir que solo él se trajo, saludos, como estas? Cansado, solo dolor de hombros un poco, ya teníamos tiempo de no hacer ejercicio y hoy día una vez nos tocó el tirón para acá, va, al mal paso darle prisa, venita, que vas a grabar con nosotros, en flete, pero si está muy, muy metida la casa, muy retirada, tenemos que dejarlas, a otra cama recomendada, aquí en la entrada, aquí las cargan la mochila, ah, bueno ya se está, bueno, si, me canse vos, y para ver esto, mirá, ay, todavía falta el triple, aquí solo es un pedacito el camino, mal paso darle prisa a Ángel, aquí andamos al coronel, los sargentos, oficial primero, y tu mamá, trabajando, si, ¿ahí tu abuelita? ahí está, ahí está, ahí viene José también, corriendo viene José, no le dan sus piecitos, dale, despacio, será que grabo todo el camino, le doy pausa, la cosa es de que ya se hicieron los amigos, la idea de que si está demasiado retirado, entonces, vamos a darle pausa, en lo que llegamos, donde dejamos recomendada la otra cama, y tal vez grabamos un poquito, de regreso, para que vean como, nos la engendriamos ahí para cargar las camas, y tal vez grabamos un poquito, para que vean como, para que vean como, nos la hume, яжelesesângelo, con las dos manos, tenés que aprender, ¿oíste? para así el día que el arquitecto apuntarme a mí ahí vos tenés que ver que la cámara me está apuntando a mí así que así el día que el arquitecto no esté te llamo a vos oíste yo de un tirón me llevé dale vuelta apuntar arquitecto yo la mía de un tirón me la llevé y vos todavía hiciste pausa no ya pausaste yo vi en la esquina pausaste pero si pesa amigos ahorita tomamos vídeo lo vamos a poner reproducción recta para que vean todo lo que caminamos también lo recto Ancelito recto así así con las dos manos bueno vamos para el último para acá para allá tenés que ir apuntando recto como aquí no puedo irme así voy a acomodar bien porque aquí no podía irme así va a pecochín va a pecochín pueden ver amigos ya llegamos entonces yo digo que vamos a darle un poquito de pausa en lo que acomodamos todo adentro para meter la cama y en lo que agarramos un poquito de ahí tenés que irme así Doña Bernarda Cansado va, Eduardo Cansado, cansado Ah, gracias, José Gracias Doña Bernarda La verdad es que hoy les trajimos Dos regalos Dos camas, una para usted Y una para ellos Entonces pues No sé, ¿cómo hacemos con las camas Que tienen ustedes ahí? ¿Dónde las ponemos? Bueno, que eso se puede sacar ¿Para dónde las sacamos? Para Aquí, ¿no cae agua ahí? Porque si no se pueden mojar Aunque eso creo que para leña va a servir El uno, sí El uno ya va a ir muy bien Yo voy a hacer leña ¿Dónde ellos duermen? No, donde duerme ella Ah, ya Ya estamos sacando todo Aquí era la La cama donde dormía La abuela de Ángel Sí, era solo un cartón Le ponían en su sábado Así dormía la pobre dueñita ¿Tiene pulgas? ¿Tiene pulgas? Tiene pulgas la cama, eh ¿Verdad? Bueno, pues sacamos eso Ahorita solo para enseñar Cómo era la cama Ahora sí, hijo Miren amigos El amiguito que tenían José y Ángel Aquí adentro de su casa, eh Un alacrán, eh Un alacrán, eh Aquí hay camino Pero ya no hay más casa Solo está el paso Hay que estar alertas Por si sale otro Yo lo maté ¿Vos has matado alacrán? Sí Sí A tomar Entonces han salido válidos Esto lo vamos a dejar ir lejos Se dijeron para que no Para asumir a nadie Ni que lo asumir a nadie Hay que ser probida Ni que ve ayer 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 Ya Ya Aquí ya no entra nadie Sí, ya no Por allá salió volando Lo tiramos porque no lo podíamos sacar Con la mano Porque tal vez nos picaban Vamos, ya Vamos a seguir que tenemos mucho que hacer Hay que buscar por si sale otro Hay que estar Sí Alerta con los generales ahí Por eso hay que andar con kites Ah, sí Nosotros Ah, no, kites no los compramos, va ¿Pintas a estudiar hoy? Sí Sí Ah, pero vos de aquí en la escuelita afuera estás, va Y tenés mochila Tengo, pero a veces me ha rompido Está vieja Está viejita Vamos a ver cómo está tu mochilita Bueno amigos, mientras terminamos de colocar las camas Pues compramos ahí un litrito de agua Para refrescarnos un poco, va José ¿Vos también estás cansado, va? Ah, mirá, el soldado tiene su obra del ejército Ah, a ver, estoy bien Y a doña Bernarda se va a echar la tortilla ahí, ve ¿Lista para la tortilla, doña Bernarda? Sí ¿Cuál es? Cha pelucha Ah, no está tan viejita Está bonita Es de Mario Bros ¿Te gusta Mario Bros? Sí Sí ¿Verdad? José, hasta el otro año no estuvieron Sí Hasta el otro año, José Vas a ir a sacar los cienes Sí Mi mamá Sí, pues ya Que cuando cumpla los cuatro se vaya a la escuela Que cuando cumpla los cuatro se va a ir a la escuela Pero José ya dentro de quince días cumple años, va No No, menos ¿De quince? Diez días Diez días faltan para el cumpleaños de José Hay amigos, diez días faltan para el cumpleaños de José Vení, José Vamos a hacer pachangú ¿Qué vas a querer para tu fiesta? Eh, popatrol Popatrol Sí ¿Pero qué más? Del hombre araña Del hombre araña No, tenés que elegir uno nada más La temática tiene que ser uno Popatrol o hombre araña ¿Cuál de los dos querés? Popatrol Popatrol ¿Y querés pastel? ¿Y piñatas? Sí ¿Y amiguitos? Un payaso ¿Un payaso también querés vos? Oh, chica ¿Sabes que José quiere que tiremos la casa por la ventana? La casa por la ventana Vamos a tapar toda la avenida Fiesta es, tres días te voy a hacer Bueno, entonces a darle pues Porque trabajando ando Solo agarro un poquito de aire Porque ya teníamos tiempo No No Hacer ese esfuerzo físico ¿Va? Claro Sí fue bastante Lo que pasa es que el sol lo debilita aún también Pero bueno Estamos a 50 grados Ahí de echándole ganas ¿Va? ¿Va mucha? Sí Hay que echarle ganas ¿Va? Estamos a 50 grados No hombre Ya estoy exagerado ¿Va? Por Dios Exagerado ¿Va José? ¿Va que hay frío? ¿Va que sí? Sí Creo que hay calor Ahorita hay calor Ahorita sí hay calor Mucha A 42 grados estamos? Ahí dice Pero calienta también Porque nosotros veníamos en el sol Sí 42 grados Bueno amigos Vamos a A seguir Poniendo las Las camitas Ahorita nos toca poner Las Las patas a las camas Vamos pues Javier Porque si no Nunca terminamos Ya las Entramos Ahora vamos a Bueno yo digo que a lo mejor Le doy pausa En lo que acomodamos todo Vamos a poner las patillas Estas de cuáles son? De la De la Azul De la azul Le voy a dar pausa En lo que acondicionamos aquí Dale